¿El Ejecutivo no puede reasignar partidas presupuestales? Es su derecho de la oposición oponerse a todo lo que provenga del Ejecutivo o de la mayoría legislativa. No es ninguna novedad. Es normal que haya resistencias y que haya oposición y serán los tribunales los que resuelvan sobre su planteamiento en los mismos. No tenemos preocupación. ¿Ninguna? Ninguna. Es normal, pues, la normalidad democrática que ellos se opongan. ¿Es una ley fundamentada legalmente? Sí, está sustentada, firme, producto de una conciencia ciudadana. Se dio un reclamo ciudadano y va a ser buena para el país. La austeridad es ahora una política de Estado. Era conveniente después de tanto saqueo, tanta corrupción, tanto dispendio, que existiera una ley de austeridad republicana. Es muy importante. Esto que está proponiendo el PRD para modificar el reglamento y evitar lo que pasó con el Ombudsman en cuanto a las votaciones de mayoría, ¿ustedes la apoyarían? Es una propuesta del PRD. Nosotros la respetamos. Vamos a definirlo después en el grupo. Coordinador, dama, preguntarle rápidamente. Hay ya varios sectores políticos y sociales que están desconociendo el nombramiento de Rosario Piedra y Barra, ¿cómo son dos personas? Las personas pueden desconocerlo, no hay ningún problema. Hay opiniones distintas. La autoridad no puede desconocerlo, porque de acuerdo con el 102, todas las recomendaciones tienen que ser atendidas, todas. Y la autoridad tiene la obligación de atenderlas. Nada de que yo no la atiendo, porque incluso incurren en desacato y probable juicio político. Tienen que ser llamados a comparecer al Senado. Es un mecanismo que establece la Constitución y la ley en el caso de desacato. Y en el caso de que persiste el desacato, puede existir incluso juicio político y destitución. Son normales, pues son mecanismos normales. Entonces, creo que se extraña mucho en la derecha buenos abogados. ¿No ve cuesta arriba el trabajo de Rosario Piedra? No, no lo veo cuesta arriba. Lo veo como una posición normal. Ya verán, va a dar sorpresas, seguramente. ¿Usted publicó un tuit diciendo que no se podía mandar al diablo a las instituciones, refiriéndose a los senadores de Acción Nacional? Pero en su momento ustedes lo hicieron, mandaron al diablo a las instituciones. Yo no, yo no, yo no. ¿El presidente López Obrador? Pues pregúntele a él, yo no hice nada de eso. Al contrario, yo soy muy sereno y muy firme en respetar el Estado de Derecho. Y lo mismo le digo a ellos que a todos. No es correcto, no es una buena idea. Ni siquiera es inteligente, menos brillante. Mandar al diablo a las instituciones. Me parece que es una mala idea y deben de reconsiderar, porque si así lo hacen, incurren en responsabilidades como autoridad. Todas las autoridades estamos sometidos y sujetos al principio de legalidad. Si no acatan las resoluciones o recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incurren en responsabilidad. Pueden incluso ser sometidos a juicio político de acuerdo con el 108 y 110 constitucional. Y pueden ser destituidos, si así lo determina la mayoría en las cámaras, cuando se actúa en el análisis y en la aplicación de juicios políticos. ¿Alguna preocupación? Porque todavía no se logra lo del presupuesto, la Cámara de Diputados sigue tomando. Lo van a lograr, lo van a lograr. Mario tiene mucho talento y sus grupos de colaboradores, Ramírez Cuellar, toda la Comisión de Presupuesto, tienen mucho talento y están actuando con apertura. Así es de que yo creo que nos van a dar buenas noticias el viernes. Se acabaron los moches. Se acabaron los moches. ¿Se ha dicho el presidente cuando usted alargará a ministro de la Corte en reemplazo de Eduardo Medina? No, no lo he visto últimamente al presidente desde hace varias semanas, dos semanas. Bueno, el jueves fue una semana. No lo he visto, pero seguramente en razón de sus facultades podrá enviarla en los próximos días, antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarios. ¿Hoy salen los moches? Hoy salen, hoy salen. Es mayoría simple y es tablero. Recuerden que ese es un procedimiento parlamentario distinto. Mayoría simple y tablero electrónico. Gracias.